Debemos ser fuertes y avanzar unidos. Juntos, hemos alcanzado grandes triunfos. No podemos retroceder. Está en juego nuestra Venezuela y la democracia. Prohibido rendirse. Vamos, bravo pueblo, a votar. Porque quien no vota, entrega. Porque existen flatulencias de diferentes orígenes. Solo Antifom es el antiflatulento con diferentes presentaciones que te ayuda a eliminar los gases rápidamente. Antifom, el primer y único antiflatulento con la presentación que necesitas. Espacios Urban Cuple te invita a la Feria Videña 2012, donde podrás encontrar todo lo que necesitas para disfrutar la Navidad junto a tus seres queridos. Te esperamos a partir del 7 de diciembre en el CCCT nivel C2 Antiguo Gran Casino. Feria Videña 2012 en Espacios Urban Cuple, el centro de exposiciones y eventos de Caracas. La radio que tú mereces. Ver desde las gradas como la política se mete en las escuelas. Sácale auda al adoctrinamiento de nuestros hijos. El camino continúa. Apoya a los gobernadores del cambio. No se la pongas bombita a la ideologización. En toda Venezuela, el picheo seguro es abajo y a la izquierda. Selecciona todo en la tarjeta de Primero Justicia. ¿De qué color son tus sueños? PINCAR PINCAR PINCAR, pasión por el color. PONTE Tiene la comodidad, variedad y el diseño con el mejor confort para toda ocasión. PONTE PONTE Dale una nueva vida a tu andar. En esta Navidad, aprovecha las ofertas de cupunidad para que te rindan las utilidades. Amiga, ponte esa piel morena y seductora con dos sesiones de bronceado pagando la mitad. Solo 450 bolívares. Deja que el universo te guíe con una revolución lunar y descubre la compatibilidad con tu pareja. Por solo 150 bolívares. Y todo el mundo estará feliz y contento. La cena del 24. Con 15 platos navideños. A 1125 bolívares. Navara, cupunidad.com.be Ofertas todos los días, también en Navidad. Lo dice la gente en la calle. Si votamos, ganamos. 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 Con Andrés, ganas tú. Ganamos todos. Andrés Gobernador. Vota en la tarjeta de la causa R. ¿Estás viendo La Traición? ¿Tía?